Hoy a la tarde, ahora vamos a ver qué es lo que dicen las consultoras. ¿Por qué es importante? Porque arrastra una inflación al mes que viene, que también va a ser de dos dígitos. Altísima la inflación. Estamos hablando, si se confirma este número, de una inflación más alta en los últimos 30 años. Está naturalizado todo esto. Es una locura que esté naturalizado. Les vamos a mostrar cuánto están aumentando ahora los precios en un almacén de barrio. ¿Qué es lo que le pasa a la gente cuando va a comprar? Más allá de que le digan que hay precios justos. ¿Cuál es la realidad? ¿Hasta cuánto alcanza lo que ganás? ¿Cuánto te alcanza? Y este es uno de los números tremendos, pero también estamos con otro número, siguiendo al dólar. Tenemos lo que está creciendo el dólar los últimos días. Fíjense lo que es esto. Estaba a 7.38, ahora parece que está a 7.35. A partir de las medidas de masa, la medida que de alguna manera exime del impuesto a las ganancias a miles de trabajadores y que además hoy va a anunciar para autónomos y monotributistas, hay más plata. La cuestión es que está subiendo el dólar. Rubén, estás siguiendo, entiendo estos dos números, son los más importantes del día. O sea, lo que pasa en los mercados, pero a la vez lo que va a pasar con este número que define mucho el número de la inflación, porque aunque ya lo hayamos vivido, también impacta en el futuro, ¿verdad? Sí, impacta en el futuro básicamente porque es la referencia de precios, quizás la más directa, el termómetro más directo que tiene la Argentina y es de alguna manera también un anticipo de lo que venimos mencionando. Todas estas medidas que se están tomando, toda esta distribución de fondos que está haciendo el gobierno, el primer impacto que tuvieron, nosotros lo habíamos puesto en la frase ayer también y lo pusimos en una placa, el primer impacto que tuvieron es una suba al dólar. Cada vez que el ministro dice que va a repartir pesos, el mercado y quienes tienen alguna capacidad de ahorro dicen va a haber más pesos dando vuelta, que salen van al dólar. Fíjate que el Blue había cerrado el viernes, el 8, a 710, Massa habla durante el fin de semana, primero en el acto en Tucumán, después habló en el acto donde anunció el nuevo paquete y el dólar inmediatamente lo que empezó a pasar es que el Blue empezó a subir. 717 el 11, 730 ayer, 738 ahora. ¿Vos tirás pesos a la calle? Inmediatamente el Blue reacciona. ¿Por qué? Porque básicamente no hay otra salida y lo que se piensa es algo en contra de lo que dice el gobierno es que esa calma que va a los bolsillos va a generar más inflación inmediatamente. Les quiero mostrar antes de ir al móvil qué es lo que pasa con las consultoras, porque las consultoras, Rubén, están dando distintos números del número que se va a conocer en un ratito nada más, pero todos están alrededor de estos dos dígitos. Tenemos la placa de lo que dicen las consultoras. Ahí está, fíjate, los números son altísimos, algunos dan el 12, otros dan el 11,5. Alrededor de este número va a estar la inflación. Nos vamos a ir al móvil antes de hablar con nuestros invitados. Nacho Damonte está en un almacén viendo cómo aumentan ahora los precios, ¿verdad, Nacho? ¿Qué tal? María Laura, buenas tardes. Álvarez Tomas y Estomba, ¿sí? Estamos en un almacén clásico de Villa Urquiza que tiene de todo, ¿eh? Productos nacionales e importados. Estamos con Manuel, Manuel es el dueño, Manuel lo controla, Manuel sabe exactamente cuánto están aumentando los productos y arranco por los nacionales. Primero, antes de ver algunos productos particulares, así sabe María Laura también. Lo nacional, las últimas dos semanas de las PASO hasta acá, ¿cuánto aumentó? ¿Qué tal? Buenas tardes. Lo que es nacional aumentó en el orden entre el 30 y el 50%, lo que se exporta como el aceite de oliva y algunos artículos. O sea, productos nuestros que van afuera. Exactamente, eso anduvo en el orden del 80 y el 100% junto con los productos importados. También lo que es importado, por lo general, hay mucho desabastecimiento, hay mucho cambio de marca y hay productos que ya no volvemos a traer o a reponer porque están en... O sea, vos hablás con el proveedor y el proveedor te dice, no, no lo voy a traer. Exactamente, o lo reemplaza por marcas alternativas porque dice, o no lo puede traer o están en precios que quedan fuera de mercado, digamos. Bueno, perfecto, ya estamos conectados con María Laura Santillán, te escucha Manuel, María Laura. Mirá lo primero que te voy a mostrar, mirá lo primero. ¿Querés comer arroz de Tailandia, María Laura? Permiso, Manuel, ¿eh? ¿Querés un arroz tailandés, arroz Thai? Esto tiene un kilo, creo, que me dijo. A ver, sí. 9.080 pesos, María Laura. Un paquete de arroz traído de Tailandia. ¿Antes cuánto estaba, Manuel? Ese estaba alrededor de 5.000 pesos, más o menos. 4.000 pesos en dos semanas. 4.000 o 5.000 pesos. Wow, tremendo. Bueno, María Laura, no sé si le querés hacer alguna pregunta. Sí, claro. Manuel, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, María Laura. ¿Me escuchás bien? Te escucho medio bajo. Sí, te escucho perfecto. A ver, ¿vos vendés solamente productos importados? No, no, yo tengo una fiambrería, almacén, vendo un poco de dietética, bebidas, frutos secos, tengo un poco de todo. Mirá, acá, María Laura tiene el aceite de oliva nacional, como para que compares. Contame del Zucardi. Por ejemplo, el aceite de oliva, que es lo que te contaba antes, son productos que se exportan. Sí. Estaban alrededor de los 3.500 pesos, 4.000 pesos, hoy rondan los 9.000. La yerba canaria, que la tenés ahí abajo, también es un producto que es uruguayo, que estaba alrededor de los 1.500 pesos el kilo, hoy está alrededor de 6.000 pesos. O sea, son productos que pasan a ser, ¿cómo te puedo decir? Clavos para mí. De lujo. Claro, productos de lujo, o pasan a quedar ahí en exhibición permanentemente. O sea, productos que se dejan de vender, de comercializar. La gente no los elige. A ver, me gustaría entender, ¿la gente no elige los productos nacionales caros? No, la gente empieza a... O sea, obviamente los aumentos de precios se repercuten directamente en la economía de la gente, en el bolsillo de la gente. Entonces, la gente viene y se limita a comprar lo justo y necesario, o opta por otras marcas, o directamente por no llevarlo, porque, ya te digo, no lo puede comprar, viene con la plata justa. Se empieza a notar que la gente empieza a tarjetear mucho más en vez de comprar con efectivo, o compra directa, o para poder estirar un poquito el plazo de pago. A ver, te escucho muy lejos, a ver si me pueden subir el retorno del piso, el retorno de... Sí, ahí se lo van a subir. Se me pierde tu voz, me interesa mucho, ¿sabés qué es lo que estás contando? Cuando vos tenés que vender, estás vendiendo lo que la gente necesita comprar, no se está dando ningún gusto. Eso es lo que estás contando, Manuel. Ningún gusto, alguna cosa un poquito más cara, eso ya no se vende. Exactamente, exactamente. Los productos, que son productos quizás de primera necesidad, es lo que más se vende, y el resto de los productos quedan en la góndola de por vida, digamos, más o menos. Se nota eso, ¿viste? La gente viene y busca el cremoso, la muzalera, los productos básicos que necesita, y el resto de los productos se vuelven inalcanzables por lo que deja de consumirlo. Ahí está, entonces no vendés nada. Todo ese escaparate que acabamos de ver, no se vende nada, absolutamente nada. Estamos hablando de productos importados o de productos nacionales que son más caros que los necesarios, digamos, ¿no? Que los indispensables. Exactamente, es que los indispensables también aumentó un montón, eso es lo que pasa. ¿Cuánto? A ver, contanos... Ya el bolsillo de la gente no aguanta más. Contanos lo que... Un indispensable, por ejemplo, los frutos secos, María Laura, que me lo comentaba antes, ¿no? Los huevos. Los huevos aumentaron un 40, 50%, no encuentran techo. Los fiambres, lo mismo. Los quesos también, en el orden del 30%. Entonces, por eso te digo, la gente empieza a comprar lo justo y necesario y no le queda rendimiento para poder comprar algo más. A ver, mostrarnos, mostrarnos un queso, mostrarnos los huevos, contanos cuál es el que aumentó. Vamos a ver lo que nosotros solemos comprar. Ya no nos vamos a dar ningún gusto, está claro, Martín Siracusa, que está con nosotros, Miguel Viñazqui, que están compartiendo esto. Están los productos ahí desde hace semanas o meses y no venden absolutamente nada, porque aumentaron hasta un 100%. Por lo tanto, no te das ningún gusto especial, sofisticado. Pero sí tenés que comprar para tu casa. A ver, ¿cuánto aumentaron los quesos? Hablame de un queso que haya aumentado y el porcentaje, porque viste que nunca se aumentan los haberes al porcentaje en que aumentan los alimentos, ¿no? Jamás. ¿Manuel? Exacto, exactamente. Mirá, lo que más aumentaron fueron los quesos duros y los fiambres, digamos, de primera línea. Tratamos de aguantarlos, tratando de bajar un poquito nuestro margen de ganancia, los cremosos y la muzarella. Los quesos, viste, más económicos, que hoy rondan alrededor de los 2.000 pesos el kilo, más o menos, esos quesos. Y después los quesos duros llegan a valer 7.000, 8.000 pesos con tranquilidad. Los fiambres de primera línea ya superan los 10.000 pesos. En un momento, María Laura, y incluso a Manuel también con esta pregunta, y a los chicos que están en el piso, se hablaba en un momento de que el kilo de queso rallado, si uno lo llevaba a comparación con el kilo por kilo de una camioneta importada, llegaba a valer más caro el queso rallado. Cotizame, no sé, un kilo de queso parmesano para rallar. Y un kilo de queso parmesano está alrededor de 7.300 el kilo. 7.000, para qué estoy anotando. 7.300 el kilo, ¿y cuánto costaba hace un mes? ¿Te acordás? Sí, alrededor de 4.900 creo que estaba. 4.900, hagamos números. Este no es el número de la inflación, es muchísimo más. Mirá, una nota de color que te puedo dar. Sí. Tengo un problema, que la balanza no me deja actualizar en lista de los precios, porque no me entran más dígitos, porque superaron los 10.000 pesos. Entonces tuve que incorporar otro sistema para poder seguir cobrando lo mismo. ¿Está bien? Porque hay fiambres que ya superan los 10.000 pesos. Claro. Esto que dijo Nacho del queso parmesano, quizás es uno de los que más aumentó, Manuel, el parmesano, o todos han aumentado estos porcentajes altísimos, los quesos. Los quesos duros son los que más subieron. Los quesos cremosos y los muzarelas, que son, digamos, los de primera necesidad, no aumentaron en el mismo porcentaje, ¿no es cierto? Claro. Y lo que son primera línea, o sea, tenemos marcas de primera línea y segundas marcas. Las primeras marcas están, te diría, a precio dólar. Están a la par de lo que sube la inflación, digamos, o la economía o el dólar, en realidad. Estamos hablando de quesos que valían 4.900, hoy valen 7.300. 7.300, 7.800, 8.200. Estamos hablando de una inflación mucho más alta, entonces, que la que nosotros vamos a conocer hoy. Es importante decirle... Mira, María Laura, yo te quería mostrar algo, también mostrarle a Rubén. Perdón, segundo, que está haciendo un cálculo Rubén. No, a ver, hay procesos... No, no, perdón. Hay puntos específicos de algunos productos que nos siguen el nivel de la inflación. Los quesos estacionados los venimos viendo prácticamente todos los meses, específicamente los estacionados, que tienen un valor mucho más alto que los que se ofrece. Pero para la comida nuestra, el queso rallado es indispensable para todo, te diría. O sea, le ponés queso a todo. Exactamente. Ahora, ahí quizás no lo tengan, pero hay quesos que están entre 8.200, 8.100, 8.300 el kilo. Sí, los tenés, ¿no? Sí, sí, los tenés. Está intentando darme lo más económico. Sí, ¿qué, Manuel? Aumentaron entre un 30 y un 50% los productos nacionales. Ese sería inmediatamente un 30 aumentó más o menos después de la devolación, después de las PASO. Y después se fueron acomodando y buscando techo, porque, Cate, siguen aumentando semana a semana, en el orden de un 7, un 8% más. Mirá, esto que tengo acá, María Laura, acá en la mano, perdón que te insista, porque esto es, en su momento muchos lo queríamos tener, ¿no? El molinillo de pimientas de distintos estilos, variedades. Esto es industria nacional. ¿Sabés cuánto está este molinillo de pimienta, María Laura? Sí. A ver si adivinás. Contame. Te doy una chance. Una, ¿eh? No, ni idea, ni idea. No, no te puedo dar porque no tengo idea. Yo ya no tengo precio. 14.500 pesos. ¿Cómo 14.500? 14.500 pesos. ¿Qué es de aluminio esto? ¿Qué tiene? En realidad es de sí, es de acero inoxidable, me parece. Inoxidable. A ver. Pero era un producto que estaba alrededor de 9.000 pesos previo a la devolación y hoy está en el orden de 15.000. Una locura. Una locura. Es prohibitivo, por eso yo te pido que nos muestres los precios que sí podemos comprar. Por eso iba a los quesos y a todo lo que necesitamos. A ver, y los huevos. Vamos a los huevos. Por eso me amarga, Miguel. Que también sirve, ¿no? Mientras vos buscas precios, quiero hablar con Miguel Viñez, que está con nosotros con estas imágenes. ¿Entendés que uno se amarga mucho? Entiendo el trabajo de Nacho es impecable, Martín, Miguel, porque está mostrando que son incomprables. Pero uno se amarga un montón. No hay un solo producto que uno pueda usar para darse un gusto. Es terriblemente angustiante. Y esa angustia, que es concreta, la angustia existencial, por el sentido de la vida, es concretísima. Tiene un efecto social terrible, es un sismo. Entonces, esto desbalancea todo, desde el sistema político, de pronto brotan candidatos impensados. Es decir, es una especie de volcán. La inflación con una ilusión óptica, que siempre es la misma. ¿Cuál? Suponete, el candidato ministro te dice, mañana vas a cobrar mucha guita más. Fenómeno. Es decir, cobré mucho más. No, la inflación siempre te gana. Claro. Siempre te gana, justamente porque la repartiste vía emisión. O sea, todas estas mejoras que está dando masa son ilusiones. Simplemente decís vos. Te dura un ratito. Es importante la opinión de Miguel porque es filósofo. Y lo que estamos tratando de ver es cómo sobrevivir, Miguel. Ni siquiera vivir bien. La inflación siempre tiene efectos sociológicos muy dramáticos. Yo no quiero dramatizar, pero es así, es historia comparada. Es dramático. He visto gente llorando, no porque no pueda llegar a fin de mes, sino porque la frustración de lo que no se puede comprar. De que no puede darse un gusto. Que no puede darse un gusto y de que de pronto no puede llenar la galera con lo más elemental. O no puede pagar una cuota. O la tarjeta, los intereses. Bueno, todo. La vida. Eso es la vida cotidiana. La economía es vida cotidiana. Le voy a pedir a Nacho y al camarógrafo si me pueden mostrar los elementos de la vida cotidiana. Porque yo acá no me quiero amargar más y no quiero que la gente se amargue más. Todo lo que no se puede comprar no lo vamos a ver. Porque es frustrante, porque es angustiante. Como dice Miguel, vamos a los quesos, vamos a lo que compramos, a la yerba, a los huevos. Martín Siracusa sabe de inflación. Esto que describe tan bien Miguel, y me interesa Miguel que le sumes a Martín también tu vivencia. Esta angustia tremenda, esta ilusión óptica. Esto es una ilusión óptica, ¿no? Que te den plata, que te aumenten y que no te sirva para nada o te sirva para poco. Mira, es muy importante lo que estamos mostrando, porque recién hablábamos del dólar, pero ahora hablamos de la papa, hablamos del queso, y eso lo que muestra es muy claro. No es que todo sube, es que el peso es lo que está bajando. Es la moneda, la inflación, es la pérdida de valor del peso. Mirá lo que salía el queso para rayar hace un año. A ver si nos podemos quedar con los precios ahí fijos para compararlos y para verlos. Si puede ser fijo ahí en la vidriera de los quesos, me los dejas ahí, te pido. Pero está cambiando los precios en vivo y en directo. ¿Cómo cambiando? En los últimos cinco minutos le aumentó el pimentero que te mostraba mil pesos. Eso pasaba. Mirá, acá le acercan las cintas. ¿Cómo? Son escenas de la vivienda. Le acaba de llegar el precio del distribuidor y se lo pasó con mil quinientos pesos más y como él, si lo vende, lo tiene que reponer, bueno, se lo traslada a precio. ¿Verdad, Manuel? Exactamente. Así funciona. Estoy todo el día, imprimo alrededor de 10 hojas todos los días actualizando los precios porque si no, el valor de reposición... Estamos hablando de sal o pimienta. Sí, sí, son cosas básicas. No tiene insumos importados ni nada por el estilo que repercutan tanto en el precio. Qué fuerte, claro. Ellos están cambiando los precios todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo cambiando sal o pimienta. Mirá, esto pasa. Hora más, hora menos, tenés que cambiar el precio, Martín. Sí, y eso, bueno, acá hay que hay un filósofo, ¿no? La inflación también tiene que ver con el tiempo, con cómo te cambia el registro del tiempo. ¿En qué sentido? Y que ahora en un instante te subieron los precios, que no te alcanza la plata cuando llega fin de mes, que ya las vacaciones se acortan, cómo nosotros vamos administrando el tiempo, porque después de toda la economía, cuando uno habla de recursos, en realidad los recursos, en parte, el recurso más importante es el tiempo que tenemos todos nosotros. O sea que nos acorta el tiempo, decís. Nos acorta todo el tiempo. Nos acorta el tiempo la inflación. Mirá, las escenas que yo recuerdo de la Hiper, de 89, 90, era que la gente le corría delante del remarcador, le gambeteaba unos minutos y, ¿no? Bueno, es una... Había algo que sucedía en esa época y era que en los supermercados tenían que avisar por los parlantes que el valor era... Me pasó a mí, por ejemplo, en un supermercado grande, el valor era 30% superior al que aparecían los tickets, porque no hacían a tiempo a remarcar entre que vos levantabas el producto y llegabas a la caja, que subían. Entonces, te avisaban que cuando llegaras a la caja el precio era distinto. Quédate ahí quieto, quédate ahí quieto. Le pido, por favor, al camarógrafo o a alguien que me esté escuchando, porque necesitamos ver los precios un rato para conversarlos así, en un lugar que estén fijos y que podamos comparar, que podamos ver los precios, ¿no? Si nos movemos, no nos quedan tan claros los precios tan altos que se están pagando, Martín. Sí, sí. Que están cambiando en tiempo real. Es tremendo. El queso sardo, 1.700 pesos. Sí. Hace un año. Sí. Ahí dice... 2.900. La oferta, ¿no? Con media horma. Por media horma. Por media horma. Tenés que comprar mucho. Tenés que consumir mucho. Tenés que comprar mucho. 2.900 el sardo lo tiene Manuel. Sí. Y después, no sé si tienen salame, a ver. Yo acá tengo todo. A ver, tenés algo de salame acá, Manuel. Acá está el salame, mirá. Acá tenés salame. A ver los precios. Ah, salamín. 1.410 pesos. Salamín, claro. Salamín. Salamín tipo fuet. Mirá, el precio por kilo, ahí me lo marca. 10.900 pesos, María Laura. ¿Estás hablando de un salame, Manuel, importado o argentino? Esto no es importado, no. Esto es salame nacional, es de Bocati, que bueno, es primera línea nacional. Y después tenemos uno de la provincia de Mercedes, perdón, de Mercedes, de acá de provincia de Buenos Aires, que directamente creo que está algo de 14.000 pesos el kilo. Más caro todavía. Más caro todavía, exactamente. Son productos artesanales, pero el aumento de la carne hizo que saliera carísimo los insumos directamente para producirlo. Sí, el kilo de salame hace un año estaba a 2.000 pesos. Estoy leyendo los números del index, que son los números del index. Esto estaba alrededor de 500 pesos. Son los oficiales, ¿no? Bueno, la papa, la papa, ahí no está la papa, pero... No, ahí estamos en un almacén. 150 pesos el kilo de papa. No, no tenemos frutas y verduras, ¿no, Manu? No, frutas y verduras no tenemos aquí. No, no, estamos en un almacén. Nos quedamos con los fiambres ahí quietitos para empezar a comparar, dale. Vamos con los fiambres ahora. Yo me mareo con tanto precio. Yo me mareo, me mareo, me mareo. ¿Qué decís, Gaby? ¿Dijiste algún comentario de esto? No, con Martín estábamos viendo el tema de los precios del salame, más la comparativa que hace interanual es realmente angustiante. O sea, cuando vos te pones a pensar todo esto que decía también Miguel, con un año atrás también, te angustias es inevitable, porque los salarios no alcanzan, por más que haya aumentos, por más que haya paritarias y más, no alcanzan a recuperar. ¿Angustiarse qué pasa, Miguel? Porque esto no es gratuito. Uno se angustia, la pasa mal, se pone triste, deja cosas de comprar y se le acorta el tiempo, dijo Martín Siracusa. La angustia es directamente proporcional al crecimiento de la incertidumbre. Hay una gran incertidumbre. ¿Alguien sabe qué va a pasar dentro de una semana? Todo es incierto, pero tu vida, no solamente la macro. Tu vida. Llegás, no llegás. ¿Qué pasa con tu alquiler? Y si se te vence el alquiler, ¿y a cuánto se te va? Eso. Son las cosas, los trabajos y los días y los esfuerzos que se te van volatilizando. Hay un pensador, Elías Canetti, que estudió mucho la inflación, en un libro que se llama Más y Poder, que lo que dice es que se devalúa sos vos, no solo el peso. Vos. Decís, pero como mi laburo, soy yo el que está laburando. Y yo valgo menos. Sí. Porque, digamos, compra menos. O sea, le pega tu autoestima. Le pega tu autoestima inmediatamente. O sea, yo no puedo generar la plata para vivir cómodamente, ¿no? Claro. Y eso es producto, la verdad, que de malas gestiones, ¿no? De malas gestiones, de decisiones irresponsables, de populistas, etcétera. Y bueno. A ver, el Fondo Monetario, mientras tanto, está avisando que no se está luchando contra la inflación. Lo está avisando de una manera literal. Lo está diciendo el Fondo Monetario.